En donde vamos a recibir a miembros, músicos, partícipes de la orquesta San Eduardo La Sirena. Así que le doy la bienvenida a ellos y los saludos. ¿Cómo están? Valen y Aramiz. Hola. Bien. Qué bueno chicos, me alegro. Gracias por acompañarnos y por estar acá y sumarse al programa por la buena onda. Pero queremos conocerlos un poco más que nada porque del otro lado hay un montón de gente que quiere saber de ustedes. Así que sería lindo que nos comenten. Ustedes son hermanos, ¿no? ¿Qué edades tienen y hace cuántos que se encuentran en la orquesta? Bueno, yo tengo 14 años. Ya dentro de unos días cumplo 15. ¿Y Aramiz? Yo tengo 11. Y yo estoy hace... Ya este es el sexto año que estoy en la orquesta. Y yo hace 6 años. Hace 4 o 5. Se confundió porque lo único conveniente con respecto al tiempo, ¿no? Es que uno a veces... No sé si les pasa a ustedes. Más con esto de la cuarentena. Es como uno se perdió, ¿viste? ¿No te pasa, Hernana? ¿Vos es lo mismo? Sí, sí. Ahí pasaron dos años que en realidad pareció medio o uno. Exacto. Así que sí. Sí, sí, sí. Y bueno, cuéntanos un poquito qué instrumentos tocan. Y acá nos piden, si por favor pueden hablar un poquito más fuerte o más cerca del micrófono. ¿Qué instrumentos tocan? Bueno, ¿y por qué eligieron ese instrumento? Bueno, yo toco... Bueno, los dos tocamos el violín. Y yo lo elegí porque, bueno, cuando fui a ver, a notarme a la orquesta, pasé por todos los salones y cada profesor me tocó un poquito de ese instrumento. Y el que más me llamó la atención fue el violín. Y bueno, ¿y mi hermano? ¿Por qué eligieron? Porque a mí me gustó el violín. Sí, porque lo tocaba yo y a él también le gustó. Buenísimo. La verdad que sí. Qué lindo es eso, ¿no? De que puedan compartir la orquesta como hermanos. Es común esto que se dé en casa de que, por ejemplo, un día sacan el violín y practiquen junto las obras de la orquesta. Sí, sí. Bueno, cuando yo tocaba, era a mí que no iba todavía a la orquesta porque él era chiquitito. Me escuchaba a mí y, a pesar de no estar en la orquesta, él ya iba aprendiendo porque le enseñaba yo. Bien, ¿y qué cosas trajo en la familia? Por ejemplo, empezaron a ir a más conciertos, empezaron a escuchar otra música, a escuchar música clásica, no sé. ¿Qué cambios trajo a partir de que ustedes fueran a la orquesta? Bueno, mi familia, bueno, ahora estamos más informados sobre otros tipos de música. Antes yo no sabía nada de música clásica y ahora, bueno, estoy aprendiendo más. Y bueno, a mi hermano, como que le pasa lo mismo. Y ahora también siempre, nuestra familia, bueno, con pandemia no, pero antes de la pandemia íbamos a conciertos para la orquesta y nos venían a ver. Uy, cómo se extraña eso, ¿no? Era lo más lindo. Bien, entonces la pregunta ahora sale eso. ¿Qué es lo que más empezaron a extrañar ahora que estuvo, bueno, que está la pandemia, ¿no? Pero que estuvo esta imposibilidad de ir a la orquesta. ¿Qué es lo que más extrañaban y lo que más les gustaba? Yo lo que más extraño son los conciertos, pero a los profes. Porque no es lo mismo escuchar el violín en un MIT que escucharlo frente a afu. Yo lo que más extraño son las clases presenciales, porque no es lo mismo, obviamente, por online que cuando estás en persona. Y sí, también los conciertos. Qué lindo, sí, la verdad que es algo que en general, ¿no? Nos pasó a todos y nosotros, imagínense, nosotros esperábamos comenzar el programa y dijimos, bueno, vamos a llenar la radio de músicos de orquesta escuela. Y bueno, se nos dio esta situación. La venimos piloteando de esta manera y agradecidos de que ustedes se copen y se sumen, ¿no? Obviamente, a toda esta propuesta de Unidos por la Música, pero sabemos, también nos comentó por ahí un pajarito, ¿no? De que aparte tocan otros instrumentos, no es solamente el violín lo de ustedes. Sí, yo en, bueno, en pandemia veía chicas en internet que tocaban el quelele y yo dije, ¡ay, qué lindo instrumento! Quisiera aprenderlo. Y bueno, en pandemia me compré un ukelele, lo fui aprendiendo a tocarlo. Y ahora tengo un piano también, un teclado y estoy tocando un poco de eso también. Y bueno, y canto también, estudio. Y mi hermano también, le voy enseñando un poco de ukelele. Sí. Eso es lo bueno de aprender música en familia, ¿no? Que pueden ir pasándose la información, la data, uno que aprendió algo nuevo, tocar juntos, nada. Yo ahora me pregunto, ¿ustedes a futuro se imaginan o tienen ganas de, no sé, estudiar música? O tal vez no, pero bueno, tal vez ahora que la música apareció ahí en la familia, apareció esa idea. ¿Qué piensan hacer a futuro? Bueno, yo ya estoy estudiando en una escuela de arte, en donde ya después de eso hago un profesorado y voy a tener un título de eso. También quisiera ser, bueno, profesora de música, de violín, de lenguaje musical, también directora de orquesta. Y bueno, un poco de todo. Y mi hermano también. Cuando ya tenga la edad para entrar a la escuela de arte, se va a notar. Y vamos a estudiar de eso. Bueno, podemos decir que la música los transformó, les cambió la vida. Porque apareció ahí y ahora quieren seguir totalmente. Y a ver, ¿qué diferencias ven ustedes? Siempre preguntamos eso, ¿no? Entre, qué sé yo, ir a la escuela o estudiar. Vos en tu caso, que estudiás en una institución, ¿qué diferencias notás entre esa institución y ir a la orquesta? ¿Cuál es la diferencia que vos ves o cosas así? Bueno, la orquesta a mí me gusta mucho ir porque yo elegí ir a la orquesta y estudiar eso. Quizás en la escuela hay algunas materias que, bueno, no me gustan tanto, pero ir a la orquesta siempre me gusta. Estoy aprendiendo algo que quiero. Y te hago una consulta, ¿no? O sea, si yo tengo que decir, a ver, Valen, decime más allá de lo musical, de las clases, para vos, ¿qué representa la orquesta? ¿Qué me decís? Bueno, la orquesta más allá de aprender, y eso a mí me encanta ir porque, bueno, ahora no estoy diciendo, pero cuando vaya, me gusta encontrarme con la gente de ahí que estudia, mis compañeros, y yo me hice amigos allá en la orquesta. Entonces, también más que ir a estudiar, como que compartís un momento con las otras personas, con los profes y te hacen amigos. Y, bueno, a mí le pasa lo mismo, también tiene amigos. Ya vamos a volver. Yo creo que en poquitas semanas, días, ya hay buenas novedades, y va a haber música. Y hablando de música, me contaron, o vi ahí en una prueba de sonido que hubo hace un rato, que va a haber un poco de música ahora. ¿Qué les parece? ¿Se animan a tocar algo para que escuche toda la audiencia? Sí, sí. Bueno, adelante. Adelante es el momento ahora. ¿Qué van a tocar? Yo voy a tocar algo que estoy estudiando, que es una melodía de bass, de música clásica, que estoy estudiando ahora, justamente en la escuela de arte. Buenísimo. Adelante. Se van a tocar la canción de Titanic, ¿no? Se llama Niede. Perfecto. Bueno, buenísimo. Cuando quieran. Vamos con la música, no los podemos esperar. Prepárense, ustedes tranquilos. Mientras tanto, nada, les decimos que si estás ahí y querés mandar un mensajito, Hernán, ¿qué número pueden mandar un mensajito? Totalmente, el WhatsApp. Mientras ando, el WhatsApp está todo bien. Así que pueden mandarlo al 11-6898-7592-1168. O ir a Facebook ya y dejar un mensajito ahí abajo, Radio Municipal FB. ¿Estamos listos? Violín en mano, arco en mano, para arrancar nomás. Sí, sí. Adelante, entonces. Sí, sí. Sí. Bien. 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 hermoso buenísimo no me aplausos muy bueno espectacular, felicitaciones hermoso bien, y ahora pasamos al turno del más pequeño a ver mientras se prepara, acuérdense de ir a Facebook Radio Municipal FB, así los ven tenía un violín de color blanco muy llamativo, poco convencional y ahora pasamos a un violín más, de los convencionales más tradicional color madera cuando quieras estás muteado desmuteate ahora sí ay, qué nervioso no pasa nada no pasa nada adelante, adelante no pasa nada sometimes no pasa nada no pasa nada no pasa nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Excelente! Perfecto, la verdad que aparte no sé si te pasa a vos algo con este tema en particular, es como que me llega y más en esta circunstancia, ¿no? Es como que la música a pesar de todo no sé si vieron esa parte de la película de Titanic, en donde está todo mal, el barco se hunde la gente se tira por por la propa la proa, la popa, es un quilombo terrible y los músicos dicen nosotros tocamos hasta el final así que, espectacular hermoso bueno, qué bueno no sé si quieren, es el momento en el que pueden mandar un saludito si quieren, ahí a toda la familia la banda que está haciendo el aguante así que si quieren dejar algún mensajito adelante nomás a nuestras abuelas que, bueno, creo que están escuchando en este momento a nuestras abuelas, a nuestros abuelos a nuestros propios también buenísimo digan a todos que estén bien con todos ahí va genial bueno, chicos, chicas la verdad que hermoso gracias por regalarnos música por contarnos nada, lo que vive alguien que es protagonista de este mundo de coros y orquestas que nada, nos hacen desear todavía más aún la vuelta y la presencialidad que ya dentro de poco estamos ahí tocando y haciendo música tan hermosa como la que hicieron ustedes dos recién así que les quiero agradecer un montón y bueno terminamos con este bloque los despedimos y muchísimas muchísimas gracias por por venir gracias gracias a ustedes me invitamos gracias a todos gracias a todos y gracias a todos